al infinito y más allá de acuerdo una cosa menos de que preocuparse me gusta como piensas gracias no volveré a cometer ese error no creí que pudiera alcanzar un puesto más alto pero encontraste la forma lo siento pero no me dejaste opción increíble me siento mejor que nunca buen trabajo amigo hola soy boss lightyear slinky no esperaba verte aquí y